Me toca ser de maestro de ceremonias, lo cual es un placer en un acto tan potente como este y respaldado por tantos amigos, compañeros y ciudadanos y ciudadanas activas y preocupadas por el futuro de su sociedad. Muy breve, voy a contar que yo soy uno de los imputados por el presunto delito de usurpación de la antigua Consejería de General Elorza durante dos años y medio, un centro social que llenó viedo de vida, de cultura, de agitación política y cultural, de pensamiento crítico y que hoy es un solar bastante triste en la entrada de la ciudad. Pues eso, voy a contar que yo soy uno de los imputados, concretamente a mí y la persona que tengo aquí al lado, David Acera, fuimos identificados por la policía mientras estábamos preparando una escenografía para un festival de teatro infantil en Navidad y como estamos cansados de vivir en un país donde los corruptos, las personas que saquean a diario lo público y aparte que ese saqueo de lo público para beneficiar a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, luego se traducen en recortes, en desempleo y en sufrimiento para la gente de abajo, pues yo creo que hoy es un día feliz porque vamos a tratar de hacer que este país, esta sociedad, esta comunidad autónoma y esta ciudad sean un lugar más normal y en vez de que nos tengamos que esconder y ser perseguidas las personas como podíamos ser nosotros que estábamos haciendo una actividad en beneficio de nuestra comunidad como era montar una escenografía de teatro infantil y por la que ahora probablemente nos enfrentemos a un juicio que sean los que se enfrenten al juicio pues la gente que saquea lo público y por eso es un placer estar aquí presentando con compañeros y compañeras de diferentes colectivos, ciudadanos comunes, una querella que pretendemos que sea el contraataque, la contraofensiva y que los acusados pasemos a acusar. Y sin más ya presento a Eduardo Menéndez, representante de Ecologistas en Acción, que es la asociación a través de la que se va a formalizar la querella y que va a decir unas palabras. Sí, bueno, Edu, antes me va a tocar a mí presentaros a todos los que estamos en la mesa, a Illán, a Rubén Rosón, a Eduardo de Ecologistas, a Ana Taboada, a Andrés Rón, a Pablo Capa, a Diego Díaz y yo mismo que me llamo David Zacera, todos imputados a excepción de Eduardo y Ana que es nuestra abogada. Comentaros brevemente por qué estamos aquí hoy y dar la palabra a nuestra letrada, a Ana Taboada, y a Eduardo de Ecologistas en Acción, que terminará también explicando qué hace su organización en todo esto. Quisiera primero comentaros un par de asuntos. La primera y importante es que nuestro procedimiento penal sigue adelante. Ahora mismo estamos en una fase intermedia, previa a la apertura de juicio oral, pagada con dinero de todos los asturianos por hacer cosas tan terribles como las que Diego relataba hace un momento. Estamos convencidos que este juicio, que prosigue pagado por dinero de todos y de todas, a pesar de que el centro cuya puesta a disposición de los ciudadanos ya está tirado, que este centro que hizo que se pusiera en marcha este proceso penal ya está tirado, a pesar de eso, se continúa pagando con dinero de todos y de todas un proceso penal que no tiene ningún sentido, salvo uno. El intento del gobierno de Asturias y seguramente de más gente de intentar penalizar a aquellos que ponen la lupa en una oscura operación de especulación urbanística que ha hecho que los asturianos y asturianas pierdan más de 100 millones de euros de dinero público. La llamada Operación de los Palacios. Nosotros y nosotras somos ciudadanos y ciudadanas normales, como cualquier otro vecino de Oviedo. Estamos sufriendo un proceso injusto por unos hechos además reconocidos como buenos por el conjunto de la sociedad obetense. A todo el mundo parecía gustarle el funcionamiento de este centro de la Madreña. El hecho de que sigamos sufriendo esta persecución obedece, como os comentaba, a la denuncia de una oscura operación en la que participó diferentes equipos de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo y del Principado de Asturias. La ciudadanía perdió esos más de 100 millones de euros de dinero público y también numerosas parcelas y equipamientos en excelente uso. Y recibió como contraprestación, si puede llamarse así, las alas de un edificio que ya empieza a amenazar ruina, el llamado Palacio de Calatrava, unas oficinas insalubres y peligrosas, como pueden atestiguar muchos trabajadores y trabajadoras, que también algunos de ellos están por aquí. En este proceso hay muchos ítems. Animamos a la Fiscalía a investigarlos todos. Desde la puesta a disposición de la empresa Jovellanos XXI, gerenciada por un miembro del Partido Socialista en aquel momento y constituida por dos conocidos empresarios de la región. Desde la puesta por parte del Ayuntamiento de Oviedo a disposición de esta empresa de dos parcelas, la del Vasco y de Buenavista. Pero también nos vamos a centrar en personarnos en una querella puesta en marcha por los trabajadores de sedes de la empresa pública constructora. Una querella que se centra en la adquisición por parte de sedes de las salas del Calatrava. Una adquisición que se hizo, entendemos y creemos, usando a sedes para evitar controles parlamentarios y públicos de en qué se gasta el dinero de todos y de todas. Una adquisición que hizo que la empresa sedes esté ahora mismo en un proceso de ruina y que se hayan perdido decenas y decenas de puestos de trabajo y un instrumento público de construcción, de promoción de vivienda y de arreglo de vivienda, el único instrumento público que había. Así las cosas queremos solicitar a la ciudadanía un par de cuestiones. La primera es que nos hemos visto obligados a dar este paso. Pues oye, ciudadanos y ciudadanas que nos dedicamos, pues tenemos nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros quehaceres, nos hemos visto obligados a tomar este paso porque hemos dicho que ya está bien. Que ya está bien que aquellos que han hecho de lo público un cortijo se dediquen encima a criminalizar y a perseguir a ciudadanos que lo único que intentan es mejorar las condiciones de vida de la comunidad en la que viven. Y pedimos, por favor, a nuestros vecinos y vecinas, y hoy es un buen ejemplo de ello, que no nos dejen solos. Que lo de hoy es una primera piedra en un proceso de movilización para denunciar la corrupción en nuestra región y en nuestra ciudad. Para decir que nunca, nunca más, nunca más operaciones especulativas, nunca más construcción de macroequipamientos que no tienen ninguna demanda social y siempre sí demanda de unos pocos empresarios. Nunca más corrupción y mal uso de los fondos públicos en Asturias. Decía Martin Luther King que no le preocupaba tanto el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética, que lo que más le preocupaba era el silencio de los buenos. A toda esa buena gente nos dirigimos en el día de hoy y les animamos a que participen en las movilizaciones que sin duda tendremos que poner en marcha entre todos y todas, que participen también en esta querella que pretendamos que sea popular, porque seguramente nos tendrán que ayudar económicamente a seguir adelante, y pedir también al Poder Judicial que se comprometa con una operación, en la investigación de una operación que ha generado muchísima alarma social, y esto sí que genera alarma social. Y sin más os paso la palabra a Anata Boada, que es nuestra abogada y que aclarará todos los aspectos jurídicos que acabo de plantear. Bueno, como bien ha explicado David, esta denuncia que se presenta es una personación como acusación popular que se hace en nombre de Ecologistas en Acción, que es la entidad que da apoyo a todas las personas que aquí están imputadas en el asunto de la Madreña, da apoyo y además es la entidad que impulsa este procedimiento judicial. Este procedimiento judicial se inició a través de la denuncia efectuada por los trabajadores y trabajadoras de SEDES, y ello porque esta operación especulativa fue unas operaciones de mayor envergadura en toda la historia asturiana, y que además ha ocasionado no solo daños a la administración pública, sino también ha ocasionado que una entidad como SEDES, que es una entidad mixta en la que hay patrimonio de todos y de todas, pues se la vaciara de patrimonio, se la descapitalizara y ocasionara que incluso llegara a estar en la situación que está ahora mismo, que hay un ERE, los trabajadores están sin trabajo, y nos encontramos con que ha adquirido una serie de terrenos y de parcelas a los que no puede darle ningún tipo de uso. Todo esto se ha hecho a partir de vulneraciones sistemáticas de las leyes y evadiendo, como bien ha dicho David, el control parlamentario, el control de la Junta General. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice la propia Sindicatura de Cuentas, y también hay informes de la Brigada de Delincuencia Económica que así lo afirman. La Sindicatura de Cuentas explica cómo esta operación, que es una operación que se utiliza a sedes como intermediaria, se entrega una serie de parcelas, entre las que se encontraba el edificio de la Madreña, el de enfrente, que también está en abandono, el edificio de la Madreña ya está demolido, el edificio de la Calluría, dos parcelas en la Florida y en la Aría, y la parcela, que también hay un edificio demolido y está en total abandono, como es donde se encontraba el antiguo Instituto de San Lázaro. Las permutas se hicieron una por una y todas ellas se valoraron en menos de 20 millones de euros, y ello para evadir la obligación que tiene el Gobierno del Principado de Asturias de llevar estas permutas a la Junta General del Principado de Asturias. Se ha evadido también el control público, porque no ha sido un procedimiento que se haya hecho a través de la Ley de Contratos, de contratación. No ha habido una licitación pública, ni se han atendido a criterios de eficacia, de eficiencia o de viabilidad económica. Por lo tanto, y todo ello además, como bien ha dicho el compañero, para favorecer a una entidad privada como es Jovellanos 21. Es más, el principio de esta operación en sedes, en los consejos de administración, se llama Operación Jovellanos 21. Es decir, es una operación dirigida a favorecer una entidad privada. Todo esto ha supuesto cosas tan surrealistas como que en el mismo edificio se haya vendido 12.000 metros cuadrados de oficinas a nuestra administración y a toda la ciudadanía a un precio de más de 3.000 euros metro cuadrado. Y sin embargo, ese mismo edificio se ha vendido los 17.000 metros cuadrados del hotel a 964,70 euros metro cuadrado. Estas cifras dan cuenta de esa ausencia de viabilidad y de realmente que esta operación fuera una operación, desde el punto de vista económico, viable y aceptable para nuestro gobierno y para hacer oficinas en ese edificio. Por todo ello, entendemos que en este asunto no solo están implicadas las personas que toman estas decisiones dentro del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva de Sedes, aquellas que votaron a favor de la operación y descapitalizaron una empresa de patrimonio mixto, sino también todas aquellas personas que hayan intervenido desde la Administración Pública en esa toma de decisiones y evadiendo las leyes antes mencionadas. Nos personamos para impulsar esta denuncia efectuada por los trabajadores de sedes y para decir desde hoy que los delitos de corrupción ya no prescriben. Bueno, nada más. Yo luego, si queréis preguntar. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno, yo creo que se oye bien, aunque no me acerque tanto al micrófono. Bueno, yo dar una pequeña explicación, si acaso, yo creo que muchas personas no necesitarían esta explicación porque entenderían perfectamente que el ecologismo, en este caso el ecologismo social que Ecologistas en Acción representa, no es simplemente una preocupación por el medio ambiente desde el punto de vista ético o estético, de conservar los espacios naturales de una determinada manera. Eso, por supuesto, que también es ecologismo, pero el ecologismo social implica no deteriorar los ecosistemas porque al final ese tipo de consecuencias las padecen en mucha mayor medida los estratos sociales más humildes. Desde el ecologismo, desde finales de los años, desde el siglo pasado, de los años 90 y a lo largo de todo el principio de este siglo, hemos estado denunciando continuamente las grandes inversiones que se realizaban en general en el cemento y en el hormigón. La construcción de autovías, de aves, de puertos, aeropuertos y la gran especulación inmobiliaria en torno a las construcciones de viviendas y de edificación pública, como pudieran ser los palacios, llevaban una cantidad de inversiones, tanto públicas españolas como subvencionadas desde la Unión Europea, que también son públicas, que nosotros criticábamos porque no cumplían la mayoría de las veces una función social. Y en algún sentido, se puede ver en estos momentos ya, de que todas aquellas infraestructuras en las que se invirtieron muchos miles de millones con los planes, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, los planes de infraestructura, que implicaban siempre grandes inversiones en lo que nosotros llamábamos la triple A, es decir, las autovías, la aviación como modo de transporte impulsado fundamentalmente de los poderes públicos, y el AVE, como un nuevo modo de transporte a gran velocidad, pues generaban tanto inversiones públicas muy cuantiosas como verdaderos problemas medioambientales que al final íbamos a pagar. Todo ello se envolvía además o se generaba además en una especie de neocaciquismo, donde los poderes públicos locales, en este caso, en connivencia o en una simbiosis prácticamente perfecta con las oligarquías locales, daba lugar a que se pudiesen embolsar a base de comisiones, como en estos momentos estamos viendo desde hace ya unos años, pues un nivel de corrupción que hacía prácticamente irrespirable o hace prácticamente irrespirable la vida pública en nuestro país. Todo esto, corrupción e inversiones en grandes infraestructuras que nosotros considerábamos que no son socialmente necesarias, además, tienen como consecuencia que exista una grave agresión al propio medioambiente. Son el AVE o las autovías o los aeropuertos, son elementos de infraestructuras que generan una división territorial enorme y grandes problemas de corte medioambiental. Pero si no fuera poco este asunto, también en lo que significó la gran expansión de construcción de viviendas a lo largo de estas últimas dos décadas, y sobre todo edificios emblemáticos como pueda ser en Oviedo el Palacio de Calatrava y en otras ciudades hemos estado asistiendo a que todas competíamos o todas las ciudades competían a ver cuál tenía el palacio de un arquitecto estrella más conocido o un palacio más grande o más exuberante, era el momento, hubiese sido el momento de haber desarrollado desde lo público una nueva arquitectura que atendiese a las necesidades sociales y a las necesidades que tenemos hoy en el planeta, una arquitectura bioclimática que implicase un bajo coste energético en los edificios del futuro, algo que estaría en consonancia con la necesidad de abordar la crisis ecológica tan profunda en la que nos encontramos inmersos. No se hizo así. Cuando se inaugura el Palacio de Calatrava, incluso sus dueños, esas oligarquías locales que se vieron beneficiadas de lo público, presumían del gran gasto energético que tenía el edificio, como si en los años 70 estuviéramos, donde sí se presumía de que un país avanzaba o salía de su desarrollo en base al gasto energético o al gasto en hormigón. Estas, más o menos, y por resumir, fueron las razones por las cuales Ecologistas en Acción consideraba que era necesario impulsar esta demanda y también el hecho de que, como organización ecologista, pues tenemos la justicia gratuita, que ya sabéis que en estos momentos se está poniendo la cosa muy difícil para poder acudir a los tribunales. A fuerza de represión en todos los ámbitos, pues se intentan paralizar las movilizaciones populares que durante estos últimos años están creciendo a un ritmo casi exponencial. Y con esto creo que más o menos queda explicado. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, sí, sí. Ya está presentada. Está presentada del día 8 de enero. ¿Qué tipo de profesor es? De momento estaba en diligencias previas. Escribimiento penal y está en diligencias previas en investigación. ¿Es parte de una denuncia de los trabajadores de sedes? Sí, los trabajadores de sedes presentaron una denuncia y nosotros nos personamos en la denuncia para impulsarla. Esta denuncia ya está admitida a trámite, se está investigando. Hay ya un informe de la brigada de delincuencia económica al respecto y se ha pedido a la administración autonómica los expedientes relativos a toda esta operación. El número dos. Sí, cuando nos personamos también calificamos los hechos, si queréis os digo más o menos. Bueno, por un lado, en relación al sobreendeudamiento que ha supuesto para sedes, entendemos que ello ha vulnerado a la legislación mercantil y que además, bueno, ello puede ser un delito societario que por haber llegado a acuerdos abusivos con ánimo de lucro ajeno a la sociedad o haber dispuesto fraudulentamente de bienes de la misma o contraído obligaciones injustas, innecesarias o imprudentes a cargo de esta, causaron de un grave perjuicio económico, suponiendo esta conducta un delito societario de la administración fraudulenta de bienes societarios. Luego, a su vez, esto con lo que respecta a sedes, en lo que respecta a la administración del Principado de Asturias, de momento, a día de hoy y con la documentación de la que disponemos, entendemos que toda esta actuación ha supuesto favorecer la operación promovida por la entidad Jovianos 21, evitando los cauces administrativos previstos a la legislación de contratación pública, como son la licitación pública, la subasta, y son decisiones injustas o arbitrarias, presuntamente a sabiendas, y que podrían constituir, según los indicios anteriormente descritos, de delitos de prevaricación y fraudes y secciones ilegales. ¿Cuántos son los judiciales que vamos a pedir? Pues, nosotros lo que pedimos es que se tome declaración a todas las personas que dentro de la administración, tanto técnicos como responsables políticos, dentro de lo que es el servicio de patrimonio, de la administración, consejería de infraestructuras, etcétera, etcétera, que han tomado parte en esos años en la toma de decisión. De momento que se tome declaración y en función del nivel de intervención, pues, se podría luego solicitar la imputación de los mismos. De la administración y también de los consejeros de sedes que han votado a favor de esa decisión. ¿Tenéis alguna...? ¿Vosotros señaláis culpables, como pasó en la Comisión Estadística de la CED, en un momento, o simplemente...? Bueno, ¿es otro tipo de... Sí, vamos a ver. Es decir, es un poco lo que dije antes. Personas concretas, eso está en función de lo que se proceda a investigar, pero lo que está claro es que aquellas personas que han intervenido y que han evadido tanto la legislación mercantil como la legislación administrativa, son los presuntos responsables de estos hechos. Y, bueno, y complementando un poco también lo que puede ser lo jurídico, es un poco lo que os comentaba antes. Es decir, culpables son no solo los que esperamos que comparezcan ante la justicia por una parte de la operación de los palacios, que es la que denunciamos con esta querella, pero culpables son, por acción u omisión, pues los últimos equipos de gobierno municipal y también de Asturias. Los mismos que están utilizando fondos públicos para perseguir a ciudadanos que no han hecho ninguna acción que sea reprobada por la mayoría social. Habría que preguntarles a ellos qué es lo que pretenden, sino es ocultar la vergüenza de una operación que al menos, y estamos viendo que seguramente estemos hablando de otras cosas, pero que al menos ha supuesto dilapidar dinero público a manos llenas, más de 100 millones de euros, para unos equipamientos que nadie ha pedido, salvo quizás algún que otro poderoso empresario de la región. También hemos pedido todo el expediente que obra en el Ayuntamiento de Oviedo de la Comisión de Investigación llamada Operación de los Palacios. Y ello porque, además, como sabéis, ahora esta operación ha supuesto un daño para el Ayuntamiento. Habida cuenta que hay que volver al patrimonio municipal lo que era el Palacio de Congresos y que eso está suponiendo, además, un daño para el Ayuntamiento y para las arcas municipales de más de 90 millones de euros, según los propios técnicos municipales, también han calificado. Y ello, además, ha tenido en cuenta que se ha actuado sobre el suelo, que era público, que era suelo público, y en ese suelo público se ha hecho una especulación absolutamente privada. Y exigir que basta ya de paripés de estas características de comisiones de investigación que nunca se sustancian en nada y aquí desaparece el dinero público y aquí, bueno, pues nunca pasa nada. Como ciudadanos nos hemos cansado, hemos dicho que basta ya y, desde luego, no vamos a permitir impunemente que se nos siga acusando usando dinero público, que de mejor estaba usado en otra cosa, y ya se abre una comisión de investigación que se sustancie y sirva para algo. ¿Pero y comentabas que este es el primer paso para una serie de movilizaciones? ¿O es lo que se plantea? Bueno, planteamos lo primero que, por favor, transmitáis a la ciudadanía esta petición también de ayuda entre vecinos y vecinas. Cuando a alguien le pasa algo en el portal de al lado, pues siempre, o en el piso de al lado, pues te ayudan. Pues es primero que trasladéis esa petición de ayuda y, segundo, que un primer paso es esta personación en la querella, pero entendemos que, además del aspecto jurídico, hay un aspecto político, ciudadano, que vamos a seguir denunciando. Animamos a la gente que tenga ideas de cómo denunciar esto con contundencia, que se ponga también en contacto con nosotros para hacerlo entre todos. Pero, desde luego, pues los imputados tenemos la firme determinación de promover medidas para denunciar la corrupción. Movilizaciones, visibilización de que los ciudadanos hemos dicho que basta ya a saquear con impunidad las arcas públicas para beneficios de unos pocos. Que el dinero público es para satisfacer demandas reales de la mayoría social y no locuras de unos pocos empresarios habidos de plusvalía. Vamos a tomar medidas y os mantendremos cumplidamente informados y esperemos que también amplifiquéis estas convocatorias y que nuestros vecinos y vecinas se unan a nuestra voz para decir que nunca más esto. Y no solo nunca más, sino que el que la hizo, que la pague. No solo delitos, sino mal uso de fondos públicos. Que eso sí lo podemos decir con total rotundidad. Aquí hay un mal uso del dinero de todos y de todas. Disparando pólvora con una alegría para cosas que nadie ha pedido mientras luego tenemos recortes en sanidad, en educación y en otras cosas. Y eso lo sabemos ya. Y somos conscientes de que la mayoría social está cansada de esto. O sea que, pues nos veremos movilizados y en otras iniciativas judiciales como esta. Y que sigan poniendo demandas, que nosotros haremos lo mismo también. Con menos dinero, pero con la cabeza bastante alta.